...y arriba los que luchan. ¡Llegamos! 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 El Fortín... ¿No vio? No se enteró, no se enteró de la bolsita que quieren poner. Ay, no te digas, no. ¿Cómo que no se entera? A mí me lo contó una chusma. ¿A dónde? ¿Quién es? Una chusma. Adelante por ahí porque anda siempre por el barrio. Por todos lados. Ahí está, ahí está, mirá. ¿Cómo andan, chicas? Intrigadas con eso de que van a poner un teladero de pollo. ¿Cómo así? ¿No te enteraste? Sí, van a poner un teladero de pollo allá en el barrio Saizar, que está junto con el de San Francisco. Ya están construyendo ahí. Ay, yo no me enteré de nada. Sí, sí. Andan dando vueltas los que lo están por poner, ¿eh? No me digan, ¿y dónde están? Ah, mirá, allá están, allá está la gente. Vamos a preguntarle a ver qué onda. Sí, está bueno para construir acá un peladero, ¿eh? Plata, plata, plata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos las vecinas de acá, del Saizar. Nos acercamos a ustedes para preguntarle qué onda con ese peladero. Plata, 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 plata. 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 ¿Es verdad que van a construir un peladero de pollos? Plata, plata, plata. ¿Cómo plata? Plata. ¿Una de pollo? Plata, no, plata. Todo plata. Todo plata para esta gente. ¿No piensan en los que estamos alrededor? ¡Plata! Plata, plata, plata. 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 Plata, plata, plata. Vamos a contestarle. Plata, plata. A la LACA, la TALATERO El país está lleno de agujeros. ¡A la LACA, la TALATERO! El país está lleno de ojeros, ala, ala, nos quieren contaminar Alae, alae, los que tienen el poder, alaí, alaí El pollo quiere vivir, yo también, alaú, que no tiene el olor Alaú, alaú, lo del trabajo es un chamucho Alaa, ala, 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 alatero, el país está lleno de ojeros Alaa, ala, 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 e, ala, es un pebé Alaí, alaí, tenemos que convivir Alaú, alaú, el pollo lo hizo yo, mira y se pelea por vernos ya